Cuidado con la página de la Comisión Federal de Electricidad si la buscas en Google. Te va a hackear. Vamos a testear. No es como tal la página de la Comisión Federal de Electricidad, pero parece que sí es. Hoy iba a apagar la luz. Y uno, como buen flojo que es en Internet, ya no escribe en el navegador CFE.mx. Uno pone en el Google CFE, sale. ¿Y qué pasa? Pasa esto. Por eso, si se dan cuenta, tenemos dos páginas de la CFE. Agarras la de arriba. ¡Oh, Dios santo! Esa es una página falsa. Fíjense la dirección. Poquito y caigo. No sé por qué la vi rara. Dije, espera. Lo que hace cuando entras, ya con más detalle, te abre esta página de rápido y luego te abre esta otra. Y si vemos la dirección, fíjense cómo dice. Ahí no dice CFE.mx. Aquí hay dos cosas que los van a salvar de estos sustitos y de que anden metiendo sus datos en páginas que no deben. Uno, que utilices un navegador que siempre te muestra en la página web. Safari no la muestra. Ténganle mucho cuidado. Porque en Safari nada más te hubiera salido CFE. Esto sí te muestra CFE, WWMX, no sé qué tanta cosa. Y número dos. Siempre usen un gestor de contraseñas. Los gestores de contraseñas analizan las páginas a las que entras. Entonces, si se dan cuenta ahí, mi Kaspersky dijo, ¿un toy? Y no me llenó ni prellenó las claves. Simple y sencillamente se quedó. ¿Y luego qué quieres que haga? Por eso no caí. Porque tengo el cuidado de tener un gestor de contraseñas que se está fijando en la página en la que estoy entrando y me fijo también en las páginas a las que estoy entrando. Sobre todo porque pues pueden manejar información sensible como es toda tu dirección, información, teléfonos, recibos de luz. Y luego lo que puede pasar después con esa información. No pasa nada, ¿verdad? Dicen, ¿a quién le va a importar que te roben tus datos? Dicen, entonces tengan mucho cuidado porque esto es un anuncio en Google. Si entras a esa página y pones tus datos, ¿qué pasa? No puedes dar clic en otro lado más que poner usuario y contraseña. Esos tres botones no sirven para nada. Cuando entres a una página donde hay usuario y contraseña, valida que sí sea esa página. Verifica que los botones funcionen. Verifica que todo esté en orden. Porque si no, en una de esas te quedas sin cuentas. Mucho cuidado. Saludos.